Un fuego ardiente se clavó en tu pecho que para el pobre floreció en ternura tu corazón es fuente de agua pura trigo de amor, altar, cobijo y techo fue con el pobre tu amistad un hecho tu caridad gigante una aventura supiste consolar toda amargura pues un volcán de amor era tu pecho intrépido y valiente sacerdote un mundo nuevo floreció en tu anhelo de rescatar a todos para el cielo hombre de Dios y padre de los pobres a todos diste su ración de trigo el don de Dios que sana y reconcilia pastor y padre de una gran familia hombre de amor, sacerdotal amigo o, o, o o, 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 o O, 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 o os has inspirado con tu ejemplo Tu fundación se extiende por la tierra Tu intercesión nos llega desde el cielo San José, María de yermo y parres Amén Amén